bienvenidos a un nuevo sorteo internacional de unas meta quiz 3 y una copia del juego que estáis viendo aquí en pantalla que se llevará a un afortunado ganador vale acordaros de que el enlace para participar lo encontráis en la descripción del vídeo muy importante vale el primer enlace que encontréis en la descripción del vídeo es el enlace que os meterá en esta página que estáis viendo aquí tienes que iniciar sesión con alguna de estas redes sociales o con vuestro correo electrónico de igual tienes que iniciar sesión y luego completar una de las acciones que veis aquí de seguir retuitear etcétera una de las acciones ya participaréis en el sorteo por estas gafas de realidad virtual las meta quiz 3 vale acordaros de que el sorteo finalizan 12 días como pone arriba del todo a la derecha en el canal ya sabéis que tienen muchísimos sorteos disponibles a día de hoy en los que podéis participar ir a echarles un ojo antes de que finalicen ya sabéis que podéis participar en todos los sorteos que queráis en un día en cuanto más sorteos participéis obviamente más probabilidades tendréis de ganar muy importante en mi twitter que lo encontraréis en la descripción del vídeo también por ahí pondré el nombre de los ganadores vale y aparte de eso saldrán aquí también donde pone siga retuitear un ese disco etcétera todas estas acciones desaparecerán y saldrá el nombre del ganador con la foto que tiene vinculada a su nombre y sus apellidos y aparte de eso se enviarán un mensaje a vuestras redes sociales diciendo que habéis sido los afortunados ganadores vale cualquier tipo de duda ya sabéis que me la podéis comentar estos son sorteos oficiales así que no os preocupéis porque no os van a pedir ningún dato fuera de lo común estaros pendientes porque hay muchos sorteos que han finalizado suscribiros al canal también porque tengo muchos sorteos preparados tengo varios sorteos de varios iphone 15 de varias tablets ya tengo muchísimos sorteos así que estaros pendientes todos los días aquí en el canal cualquier tipo de duda ya sabéis como he dicho mi twitter está en la descripción del vídeo así que nada suscribiros nos vemos mañana con un nuevo sorteo y que tengáis mucha suerte chao